¡Venga y celebre con nosotros las fiestas patrias del 16 de septiembre! ¡Con la ley 104.7! Ashley Funchy Hub Store, Granny Stakes Store, microservices, supermercados, Sonic y Coca-Cola. ¡El miércoles 16 de septiembre! ¡En el estacionamiento de Ashley Funchy Hub Store! ¡De 5 de la tarde a 8 de la noche! ¡Keroti! ¡Entrotenimiento en vivo! ¡Con los cometas del Bravo! ¡También pintacaritas, payasitos, brinca-brinca, piñatas y mucho más! ¡Ashley Funchy Hub Store! ¡Cala hora regala certificados con un valor de 500 dólares! ¡Todos invitados! ¡Suscríbete al canal!